Efectivamente, seis partidos que hemos regalado los primeros tiempos y seis partidos que hemos perdido. La autocrítica es que hay que trabajarlo, lo trabajamos para mejorar, lamentablemente no llevamos a cabo el plan de juego y después cuando nos hacen el gol nos acordamos de lo que planificamos, de lo que trabajamos, pero no nos está alcanzando. Así que, bueno, una tarea pendiente. Estuve conversando con los muchachos para cambiar esa actitud negativa de entrar pensando que el partido son fáciles, son abordables y cuando queremos meternos en el partido ya no estamos. Así que hay que cambiar algunas cosas y seguramente algunos nombres también. Sí, por supuesto, la idea es un poco lo que se hizo al segundo tiempo, de ser más protagonista, de jugar más en asociaciones, de presionar, porque el resultado en contra nos obligó a salir un poquito más adelante y a presionar y en eso fuimos contundentes cuando lo hicimos, pero una jugada que lo dejamos de hacer, viene una pelota larga y nos hacen un gol en una jugada donde se trabaja para que los defensores sigan a los delanteros, para que presionemos y no tienen esas pelotas largas, sobre todo con los delanteros que ocupan bien los espacios, como lo hacía Carrasco, como lo hacía Ábrico y como lo hacía Sala. Pero bueno, estuvimos en ese aspecto asertivo muchas veces y la oportunidad que no lo hicimos, perdimos el partido. Así que hay cosas que seguir corrigiendo, hay cosas que seguir mejorando y vamos a tener esta semana para hacerlo y tratar de volver al triunfo contra Curicó. En el primer tiempo no tuvimos movilidad, no tuvimos el carácter para jugar el partido como corresponde y eso nos llevó a que cuando quisimos, Palestina ya estaba en dominio de las acciones y nos complicó mucho. Después, en el segundo tiempo sí tuvimos aproximaciones, tuvimos un par de jugadas claras, tomamos malas determinaciones, que también nos viene pasando en todos los partidos, cuando desbordamos no ejecutamos los centros como corresponde, cuando ganamos línea de fondo le damos una jugada de más. Estamos cometiendo errores de toma de decisiones y de movilidad que no nos ha permitido tener muchas oportunidades de gol. En otros partidos sí hemos tenido muchas oportunidades de gol, no lo hemos hecho, pero en este partido no generamos mucho. Pero aún así creo que el segundo tiempo nos pusimos, pudimos empatar y tuvimos un par de jugadas para ponernos en ventaja, pero tampoco las aprovechamos. Así que, vuelvo a insistir, hay cosas que seguir mejorando como siempre, pero también hay cosas que hay que tomar decisiones y hacer algunos cambios radicales. Con él estaba, por unos atrasos, estaba suspendido, no por eso no entró de titular. Tomás venía trabajando bien en el entrenamiento en relación a las necesidades que teníamos, lamentablemente él y el equipo no lo ayudaron tampoco. Y Bastián tampoco está pasando un gran momento futbolístico, el segundo tiempo entró bastante bien, que es lo que queremos y pretendemos con él. Entonces, ahí tengo dudas en realidad de quién es el otro extremo que tengo que utilizar. Seguramente ya con la suspensión que cumplió Vicente va a jugar ahí porque también tiene más gol, que necesitamos llegar más al gol, así que bueno, vamos a trabajar con él esta semana para partidos jurídicos. No, no, creo que influya en la forma de correr más o correr menos en cuanto al ritmo. Yo creo que fue un partido táctico, los dos equipos vimos los primeros minutos que presentaba el otro para tratar de hacer algunas cosas en función de los ataques. Nosotros no, si bien creo que leímos bien el partido, pero no estábamos haciendo lo que más usamos y lo hacemos de buena manera, que es la presión en la zona presionante. Y eso llevó a que no recuperáramos tantos balones en la zona media, que es lo que normalmente hacemos cuando estamos concentrados, cuando estamos en equipo corto y cuando estamos intensos. Y eso lo dejamos de hacer el primer tiempo. Pero no creo que pase por las paras. Las paras, por lo menos nosotros, hablo a título de Unión Española, no nos influye mayormente, nos sirve para trabajar y para mejorar. Lamentablemente los resultados nos han dado en esta para, pero bueno, vamos a seguir trabajando para en estos dos partidos tratar de sumar. No, difícil, difícil, porque como lo estamos haciendo con los regalos que estamos entregando en función de los minutos que dejamos de hacer lo nuestro, lo veo complicado, pero bueno, hay que mejorar sin duda. Y está todo muy comprimido, hay que ver los resultados del día de hoy. También ya con esto seguramente vamos a bajar en la tabla de posiciones, vamos a estar más cercanos a los del fondo. Así que bueno, tenemos que pensar en eso primero, en tratar de no estar peleando en los últimos lugares y después si nos da para clasificar un torneo nacional, que es lo que vamos a buscar, bienvenido. ¡Gracias!